Welcome to Golden Boy Insider, where we take you behind the scenes with the fighters, get to know them a little bit better. I'm your host, Alberto Duran. Today's guest is going to be in Spanish. It's the Mexicali, Diego de la Hoya. You'll be seeing him Saturday on DAZN. Diego, ya tenemos más de dos años que no has peleado, te lastimaste, el COVID, la pandemia, todo eso. Pero, ¿cómo te sientes para esta pelea? Siento que estoy listo, no sé si el descanso me sirvió para hablar ambas cosas, o sea, tenía que necesitar mi salud y mi familia, estar cumpliendo con ellos. Y ahora estoy más que listo y consciente de esta pelea que debo de ganar para que me den la oportunidad de un campeonato. ¿Y vas a subir a 126? Ajá, 126, primera vez, 126. ¿Primera vez? ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, o sea, pues como tú dices, llevo dos años y medio, no dos años, dos años y medio sin pelear. Va a ser algo otra vez, algo nuevo que experimentar, subir al ring después de tantos años y agarrar mi distancia y todo, ¿verdad? Pero hemos entrenado muy duro. ¿Tantos años de pelear desde que empezaste de niño? ¿A quién edad empezaste? Cinco. A los cinco, peleando, peleando, peleando. Nunca había descansado, nunca había descansado tanto tiempo como esta vez, ya se vino la pandemia y se vino todo, cosas de salud. Pero, pues ahora... ¿Te ayudó mentalmente? Sí, sí, me ayudó mentalmente, estaba con mi familia, estaba más consciente con mi familia, estaba más con ellos y se sirven con los que estoy. ¿Tu hijo, vieguito, tiene cinco años, le gusta el box? No, no le gusta, no le gusta, porque no le gusta que su papá le pegue, no le gusta. ¿O mira las peleas? Sí, no, a él no le gusta que pelee yo. Oh, wow. Pero un día quiso boxear y el primer día, era su primer y último día, dijo que no le gustaba, que se cansaba. Fue la mejor decisión que me tomó, la verdad, fue porque esto es un deporte muy duro. Muchos de los boxeados dicen, ah, me encanta el deporte, pero para mi hijo, no. No, 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 porque nosotros sabemos el sacrificio de este deporte, ¿no? De que es que no trate a correr, las dietas, entrenar, los sparrings, todo eso es mucho sacrificio. Y uno como ya lo vive, pues no quiere que su hijo viva eso. ¿Y mejor el fútbol para él? Mejor que se dedique a estudiar. Eso es lo mejor para él, que se dedique y que sea cirujano en algo, pero que sea doctor o algo. ¿Y tú? ¿Eres buen estudiante? No, pues estoy aquí. Por eso estoy aquí. ¿Por eso estás boxeando? Sí, por eso estoy boxeando. Haz lo que te digo, no lo que hago. ¿Y a ti te encanta el fútbol? Sí, a mí me encanta mucho el fútbol y soy 100% chivista. ¿Por qué? Pues más porque mi papá me inculcó eso, ¿no? Y porque representan a los mexicanos, 100% mexicanos, y aunque pierdan, y estamos con ellos, ¿no? Pero sí, estoy con 100% con las chivas. ¿Has ido a un partido en Guadalajara? He ido, no he ido a Guadalajara, he ido a un clásico de América Chivas, pero no pude gritar porque ni gritaba, me linchaban ahí. Pero sí, sí, era un clásico. ¿Y la gente que te dice que eres chivista, pero yo soy americanista, qué les dices? No, pues cada quien, ¿no? Pero pues la chivista es algo mejor porque, como te digo, son 100% mexicanos, no tengo ni un extranjero, así que... ¿Y quién es tu favorito, que no es mexicano? Ah, Cristiano Ronaldo por su... Sí, yo me comparo como Cristiano Ronaldo y Messi porque Messi tiene el talento, ¿no? Messi tiene el talento desde el día que nació, y Cristiano fue como que luchó por eso, ¿me entiendes? Luchó, 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 y eso porque siento que él es mejor, Cristiano. ¿Y miro los partidos en Inglaterra? Sí, yo miro mucho los partidos europeos, sí miro. ¿Pero nomás a Ronaldo? Sí, yo soy un fanático muy fanático de Ronaldo, como te digo, yo soy un fanático a lo... Si no, como él es, como persona. Entonces no le vas al equipo, nomás a Ronaldo. No, yo no voy al equipo más que a Ronaldo. ¿Tienes playera de la Juventus? Sí, una de Juventus, pero de Manchester no la tengo. ¿La Juventus no? No, no. ¿Pero si te regala una? Sí, ¿me vas a regalar una qué? ¿Dónde está tu manager? ¿Dónde está tu manager? ¿Juegas golf? No, no, es un deporte para los ricos. Para los ricos, ¿verdad? Como tu manager. Es un deporte para... Que tiene tiempo para entrenar eso porque es mucha paciencia, ¿no? Porque del tamaño que tienes y la fuerza que tienes, parece que si jugas... Sí, yo juego golf, voy a pensar que juega béisbol, así que mejor no. Porque eres bueno para el deporte, ¿no? Para el fútbol, pero para otro deporte no. No, no, no sé, bueno. No, no, no. Regresando al boxeo, vas a empezar a pelear en 126. Ya sabes que esa división ahorita se puede desenfocar y encontrar un campeonato rápido, ¿verdad? Roberto, yo creo Navarrete. Yo le he llegado a la bicha a Joel, y eso ya, yo quiero esa pelea con Navarrete. Yo no sé por qué no me han ofrecido una pelea como campeonato. Yo, sí, a muchos boxeadores le han ofrecido peleas, ni sean, ni... No tiene, no, no, no tiene tantas peleas como, ¿me entiendes? Yo quiero esa oportunidad y demostrar que yo quiero ser campeón. Yo no quiero peleas, peleas fáciles ni nada, yo quiero peleas fuertes. Y creo que a mi edad yo quiero ofrecer a los mejores. Y representar a Mexicali bien. Sí, representar, yo quiero al Navarrete. Navarrete, güey, sí. Primero el sábado. Primero el sábado y luego que Roberto me consiga Navarrete. Luis, el sábado, on the zone. Y después de eso, Roberto Díez a trabajar. Sí. Al vaquero Navarrete. Sí. Me gusta la actitud que tienes. Sí, tengo 27 años, yo pienso que estoy en una edad que ya debo de salir de mi confort. Y tengo que ir a Luis, si voy a darle lo que le tengo que dar, tengo que darlo y ser campeón. Y invitar a Ronaldo a tu pelea. Yo sí, claro. Suerte. Gracias. Diego de la Olla, as always, go behind the scenes with him. Como siempre, buena entrevista con Diego de la Olla.